... Buenas noches, bienvenidos a la actualidad local en PTV Noticias. Titulares. Titulares. Asegura que Moreno Bonilla ha estafado a Linares. Veinte nuevos alumnos se forman desde este viernes en la Escuela de Seguridad Pública de Linares a través del segundo curso de ingreso a los cuerpos de policía local de Andalucía. El alcalde de Linares, Raúl Caro Accino, ha dado la bienvenida a estos nuevos policías locales procedentes de diferentes municipios de toda Andalucía, subrayando el agradecimiento al equipo directivo de la ESPLI por los buenos resultados que están cosechando en materia de formación. Los veinte alumnos llegan desde las provincias de Granada, Córdoba y Jaén. En este caso de la provincia de Jaén, de Córdoba, de Almería y de Granada. Tenemos policías de diversas poblaciones, de aquí, de Úbeda, de Torre del Campo, vienen de Albolote, vienen de Montoro, vienen de Elegido. Es decir, que vienen policías de muchos, ya lo dijimos, que esto iba a ser una escuela de policía de Andalucía. Y eso es lo que estamos consiguiendo y la prueba es hoy. Tenemos veintitantos alumnos, da el comienzo del curso hoy, va a estar hasta el mes de noviembre, me parece que es. El curso tiene una parte online, pero tiene muchísima parte presencial, que al final lo que buscamos, porque esa parte presencial hace que estos policías, estos alumnos, tengan que estar en nuestra ciudad. Y sobre todo, también van a disfrutar de nuestra ciudad, que es lo importante. Así es que le seguimos dando continuidad. Es el segundo curso de ingreso. Visteis que presentamos el otro día también el curso de intendente. Y bueno, esto no va a parar, porque creo que fue la apuesta que hicimos desde el principio. Y yo creo que, sobre todo, la parte técnica está trabajando muy bien. ¿Y a qué me refiero a la parte técnica? A la dirección de las escuelas, a la coordinación de las escuelas. Están trabajando para que esto tenga continuidad y para que tengamos cursos que sigan llegando aquí. Que sigamos formando a nuestra policía. Y bueno, veréis que vamos a ir poniendo nuevas actuaciones, nuevas actividades. Y yo creo que se va a consolidar como ese referente que queríamos todos. Prueba de que estamos haciendo bien las cosas es que vamos viendo como otros vienen detrás y nos copian. Eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Así es que vamos a continuar en esta línea y vamos a ver si somos capaces de que seamos ese referente que todos queremos que sea. La realización de este curso es un requisito previo y necesario para el ingreso en los cuerpos de la Policía Local de Andalucía. Se trata de formar adecuadamente en el ejercicio de su profesión a los futuros agentes que previamente han aprobado la oposición. La sede de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares ha acogido la entrega de premios del Escape Book celebrado durante la Feria del Libro. En esta primera edición, el primer puesto se lo ha llevado Ainhoa Pozas. La Edil de Cultura Ángeles Isaac asistía a la entrega de estos galardones donde puso en valor la contribución de Azil en la iniciativa. Nosotros desde Biblioteca Pública Municipal clausuramos ya lo que ha sido la Feria del Libro del 2022. Y sí que podemos ya hacer un balance ya contundente, porque ya con esto concluimos. Y es de profunda satisfacción y también profunda gratitud, porque no solo todas las actividades han tenido respuesta, sino que en ellas se han visto implicadas otras organizaciones institucionales, como es el caso que hoy nos ocupa, que es la Asociación de Comerciantes, a las que de todo corazón les damos las gracias. Estuvimos codo con codo trabajando varios días y fue un orgullo y un placer compartir experiencias con ellos. No solo han contribuido con su buen hacer a dar más conocimiento de las actividades de Biblioteca, sino el eje fundamental que nos motivaba y que nos movía en torno a la Feria del Libro, que era el hábito a la lectura. Y en esta ocasión, pues a través de nuestros comerciantes y de los ciudadanos que han acudido a ellos, pues es un profundo honor y una gran satisfacción para todas las personas que trabajamos en Biblioteca Municipal o en alguna conexión con la lectura y el libro. Gracias, ha sido un honor. Esperamos que esta buena relación sea el inicio de una grandísima y magnífica amistad. Ya tenemos otros proyectos de cara al futuro y todo lo que concatina y todo lo que une fuerzas de distinta naturaleza, pues se aportan cosas positivas y buenas y nosotros nos sentimos muy satisfechos y también muy agradecidos, como he dicho antes. En este mismo sentido, se pronunciaba el director de la Biblioteca y del Archivo Municipal, Luis Rabaneda, que además adelantó que habrá una segunda edición del Escape Book en la Feria del Libro del próximo año. Es la primera vez que nosotros nos asomamos o que visibilizamos la Feria del Libro en la calle y evidentemente lo teníamos claro desde un principio. Nadie mejor que ellos, que Acil, María Luisa, Paco, López Cerezuela, Charlie, su presidente, pues conocen el tejido social de Linares. Ha sido un auténtico placer trabajar con vosotros y ya anuncio que os repetiremos, porque ya si es verdad que no se puede dejar, ya si es verdad que no se puede trabajar sin vosotros. Rabaneda explicaba durante la rueda de prensa la dinámica llevada a cabo en el desarrollo de esta actividad. El juego o este concurso, que fue idea de María Luisa, no lo pusimos muy fácil. Eran siete autores conocidísimos, de obras súper conocidas y había que reunir tres pistas para componer un pasaje, como digo, muy conocido de cada una de las obras de estos siete autores, que han estado repartidos por los, creo que eran 49 comercios que han colaborado. Al final, como digo, creo que lo pusimos más difícil de lo que en un principio pensábamos, pero son cuatro las personas que han contestado a estar reuniendo las pistas. Concretamente, a Adelaida Lorita y Martos, a Inoa Pozo Sánchez, Violeta Vega Muñoz y María José Sánchez García. Las cuatro son mujeres. Yo le preguntaba el otro día a María Luisa, digo, bueno, es que los hombres no compran o no acompañan a sus mujeres para comprar, las cuatro son chicas. Y doy fe de que las cuatro han reunido los tres fragmentos que se esperaban. En cuanto a los premios, finalmente han sido tres y un accessit canjeables en una librería linarense. Teníamos instituidos tres premios de 100, 75 y 50 euros, pero el cuarto no lo vamos a dejar irse sin al menos un premio de consolación o un, digamos, un accessit, que le hemos llamado. Son canjeables en la librería entre libros hasta el 15 de septiembre. ¿Y por qué hemos querido dar ese plazo tan amplio hasta el 15 de septiembre? Porque el valor del premio es canjeable por literatura, por libros, por lo que se quiera, o incluso también habrá familias que le venga muy bien a la hora del material, del material, del libro de texto, material pedagógico para los niños. Cuando empiecen la escuela, pues tener un descuentito de 100 euros, 75 o 50, viene muy bien. Para el secretario de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares, Francisco López Cerezuela, esta iniciativa ha servido para unir la cultura con el comercio local. Una aventura, ha dicho, que espera tenga carácter de continuidad en el tiempo. Es un placer, como decía, tenerlo aquí. Es también un placer que por primera vez se haya visibilizado la vinculación tan estrecha que existe y puede existir entre la cultura, la economía, el comercio de la ciudad. Es muy importante que en los comercios no solamente aparezcan los precios de los productos y los mejores productos, porque en Linares tenemos la suerte de tener los mejores productos y grandes precios, sino que además aparezcan también frases tan emblemáticas de poetas locales y no locales que han llenado al comercio de orgullo. Yo creo que, como bien decían Luis y Ángel en sus comentarios, creo que es solamente el comienzo de una nueva aventura y que seguro que con el transcurso de los meses vamos a hacer que la próxima feria del libro sea incluso más integradora entre la economía y la cultura. Es una apuesta que tenemos decidida desde la Asociación de Empresarios y así os lo prometemos. La Casa de la Juventud acoge la décima edición de la Semana Nutricional de Linares, que se celebra del 23 al 31 de mayo con actividades y charlas sobre diferentes aspectos para una vida saludable, entre ellas la dedicada a la comida rápida o fast food y el azúcar oculto en los alimentos. La Semana Nutricional organizada por Nutrisuli Dietética y Nutrición se viene desarrollando desde el año 2012 con el objetivo de llevar a toda la población los conceptos nutricionales adecuados y basados en la evidencia científica, para así acabar con los mitos y falsas creencias en el ámbito de la nutrición, dietética y alimentación. En esta décima edición, la Semana Nutricional, ya de forma presencial, ha abordado la dieta mediterránea como alimentación saludable y sostenible en los escolares. También los trastornos del comportamiento alimentario como anorexia, bulimia o bioresia o el contenido de los alimentos envasados y su etiquetado, además de la comida rápida. A lo largo de todas ellas hemos tenido diferentes grupos de población, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y bueno, pues hoy ya clausuramos esta semana de forma presencial en la Casa de la Juventud, puesto que el día 30 y 31 iremos a los centros educativos. Y nada, pues hoy la verdad es que ha venido el Colegio Ciudad de Linares, tenemos ahora también asistencia por parte de otros centros de Loretania, Limirce, etc. Y bueno, pues hoy en el día de hoy hemos hablado de comida basura o fast food y la verdad es que hay muchas cosas que le están sorprendiendo a los más pequeños y a los más grandes. Y bueno, pues yo lo que espero es que con esta educación nutricional, si siguen tomando ciertos productos, que los tomen pues con una frecuencia más esporádica, es decir, que no sea tan recurrente y que cuando coman este tipo de alimentos que sean conscientes de lo que están tomando y también estamos dando el consejo de que podemos cocinar más en casa. La semana nutricionada ha contado desde sus inicios con la colaboración del Ayuntamiento de Linares enmarcada en el Plan Local de Salud. Y en esta ocasión, las jornadas se han desarrollado en el Auditorio de la Casa de la Juventud, donde los alumnos de diferentes centros han interactuado con la ponente y han satisfecho algunas dudas con respecto a su alimentación. Por ejemplo, la comida envasada, por ejemplo, que una pizza envasada pueda tener azúcar. O cuando comen chorizo, salchichón o morcilla, los niveles elevados que tienen de sal o ese tipo de aditivos que llevan. Además de que también tienen una adición en ese azúcar blanca bastante importante. También han preguntado mucho que han de tomar, por ejemplo, la gente adolescente, que comen de noche, que comer de noche. Ahí se ve una preocupación en esta fecha, podríamos decir bastante grande, por el tema de no ganar peso. Por eso también hicimos unas actividades sobre trastornos del comportamiento alimentario, porque es algo que la verdad es que en esas edades preocupa. Y luego, en la etapa infantil, nos han preguntado diversas cosas. Por ejemplo, les llama la atención que haya unos azúcares determinados, como son las fructosas en las frutas, de forma natural. También les llama la atención en la dieta mediterránea, que no aparezcan ciertos alimentos. Por ejemplo, a nivel industrial, hemos criticado también el consumo de pastillas de caldo concentrado. Todos los participantes en las diferentes jornadas han recibido un diploma acreditativo. La semana nutricional se amplía hasta los próximos 30 y 31 de mayo, cuando se traslade a los propios centros educativos que lo hayan solicitado. La candidata número uno al Parlamento andaluz, por Jaén Ángeles Ferriz, ha acusado a Moreno Bonilla de haber estafado a la ciudad de Linares. Lo hizo ayer en rueda de prensa junto al secretario de Organización del Partido Socialista de Linares, Joaquín Hernández, y tras mantener una reunión con asociaciones relacionadas con la salud, en las que también estuvo presente el secretario general, Javier Perales. La sede del PSOE de Linares acogía esta rueda de prensa que abría el secretario de Organización del Partido, Joaquín Hernández, recordando los datos del último informe de indicadores urbanos, hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística, que vuelve a situar a esta ciudad como la de Más Paro de España. No puedo empezar esta rueda de prensa sin expresar en primera instancia el dolor que me está ocasionando como ciudadano, como no podía ser de otra forma, como ciudadano de Linares, las últimas publicaciones sobre los datos del paro en nuestra ciudad, que nos vuelven a situar como la ciudad con más paro en Linares. Siento un gran pesar por ver la situación de deterioro que está sufriendo esta ciudad con este equipo de gobierno de derecha. Es una ciudad con una gran falta de proyectos notables. Es una ciudad, Ángeles, donde no se están dando soluciones reales ni demandas, ni a los ciudadanos, ni a los barrios. Hay una gran falta de inversión en empresas. Pero sí que quiero dejar constancia de los grandes esfuerzos que el Partido Socialista, a través de su diputación, está dejando patentes en esta ciudad. Por su parte, Ferriz, iniciaba su intervención recordando que el Partido Popular utilizó el drama del paro como caballo de batalla para llegar a los gobiernos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Linares, y que tres años y medio después, ha dicho, se ha visto como está a la cabeza de las ciudades con más paro de España. Moreno Bonilla se presentó a las antiguas elecciones cabalgando a lomo de los malos datos de paro que había en Linares. Paseó por Linares varias veces. Es más, algunas veces parecía que, bueno, como les pasa a la derecha, que parece que cuanto peor le va a alguna ciudad o peor le va a un territorio, creen que ellos ganan. Pero sí, sí, vino aquí a decir. De hecho, yo os he dicho que me acompaña. Yo he decidido que me voy a acompañar en todas las ruedas de prensa del programa electoral del PP, porque, bueno, como se presentan, ahora tienen gestión, tenían mucha gana de gobernar, pues tendrán que rendir gestión de sus tres años y medio. Y, efectivamente, en el programa electoral había una parte dedicada a nuestro compromiso con Jaén y hasta en esa parte se decía Jaén es una de las provincias andaluza y españolas con mayor tasa de paro y Linares, la ciudad con más parados de España, lo decía el Partido Popular. Y si vergonzosos son estos datos de paro para la provincia de Jaén, peor todavía para las mujeres. Pues aquí está la gran estafa, el gran fraude de Moreno y Bonilla para las ciudades de Linares, porque una legislatura después de que ellos gobernaran, aquí hay más parados que antes. Aquí hay más parados que antes. A ver cómo nos lo explica eso Moreno y Bonilla, que entre años y medio que venían ellos a solucionar absolutamente todo, con la mayor inversión recibida de dinero de la historia democrática de Andalucía y sobrándote 1.500 millones de euros de superávit, que es con los que ha cerrado el ejercicio presupuestario 2021, ¿cómo es posible que Linares tenga más parados que hace tres años y medio? La candidata socialista denunció los incumplimientos de Moreno y Bonilla con Linares, puesto que prometió, dijo, un plan de reindustrialización, que no ha llegado, un puerto seco en el que no se ha avanzado, unas inversiones extraordinarias que no se han producido, o unos planes de empleo que han sido recortados, según Ferriz, en dos millones de euros respecto al año 2018. En este sentido, la candidata número uno por Jaén al Parlamento se ha preguntado dónde están los puestos de trabajo que prometió Moreno y Bonilla a la ciudad de Linares. Pues procederemos a la construcción del puerto seco de Linares y el centro de transporte de mercancías de Bailén, el parque empresarial Innovanduja y el centro logístico intermodal. ¿Dónde están? ¿Dónde está el puerto seco de Linares? Tres años y medio, tres presupuestos, cero euros, pero eso no es lo grave. Lo grave es que han hecho una planificación de las áreas logísticas de Andalucía prioritaria y no aparece ni el puerto seco de Linares, ni Bailén, ni Anduja, ni Jaén por ninguna parte. Una estafa en todas reglas, lo del señor Moreno y Bonilla, con esta provincia y con esta ciudad. De las comunicaciones no hablamos. ¿Dónde están las autovías? Jaén, Fuerte del Rey, Anduja. Y la del Carpio y la Autoridad del Olivar, cero kilómetros entre año y medio en esta provincia. Pero eso sí, aquí están todas, ¿eh? Van a hacerlas todas. Pero es que, por si no teníamos poco, no había hecho nada absolutamente para el empleo. No, todavía empeorarlo, porque dinero tienen a expuertas. Le sobran 1.500 millones. O sea, yo quiero que la gente entienda que un Gobierno de Andalucía termina el año y dice que tiene 1.500 millones de euros de superávit, que no ha sido capaz de gastar. ¿De verdad al señor Moreno Bonilla no se le ha ocurrido en ningún momento, con la de problemas que hay en Andalucía, con la de problemas que hay en la ciudad de Linares, no se le ha ocurrido, no se le ha pasado por la cabeza en ningún momento en qué gastarse 1.500 millones de euros? Pero no son los que no se los gastan. Es que si teníamos poco, tiene dos planes de empleo concedidos por el Gobierno de España. Dos planes de empleo. Antes, cuando gobernaba Rajoy, siete años estuvimos pidiendo planes de empleo. El PP, callado, se lo daban a Extremadura y a Canarias. Y ahora tenemos dos planes de empleo de 50 millones cada uno. No han ejecutado ninguno de los dos. Y estamos en la ciudad con más paro de España. Se han cargado los planes de empleo para los ayuntamientos. Y ya si nos faltaba poco, pues venga, vamos a echarle más y nos cargamos la Universidad de Jaén también. De igual modo denunció el desmantelamiento que, según dijo Moreno Bonilla, ha emprendido de la sanidad pública con el objetivo último de favorecer el negocio privado. Argumentó que cuando la Junta colapsa, los centros de salud dejas sin profesionales a los centros sanitarios, aumenta las listas de espera, no cubre servicios de pediatría, elimina especialidades en los hospitales y deriva a la gente a clínicas privadas, incluso de otras provincias. La candidata socialista asegura que está lanzando un mensaje muy claro a la ciudadanía, que es que quien tenga dinero podrá pagarse una atención sanitaria próxima y de calidad. Y quien no tenga dinero ha dicho que se las apañe como pueda. Venimos de reunirnos con colectivos, con asociaciones a los que, desde luego, quiero agradecerle no solo a los colectivos con los que nos hemos reunido hoy, sino a toda la red de asociaciones que durante estos años, fundamentalmente, además han estado haciendo cosas que tenía que haber hecho la Administración andaluza y que son colectivos que hacen una labor social muy potente. Y hablábamos fundamentalmente de la sanidad, de lo que hemos vivido, de lo que hemos padecido los andaluces y las andaluzas con la sanidad pública en estos tres años. Y, mirad, la gente, entre lo que le cuenta la propaganda de Moreno Bonilla, que son unos expertos en, en fin, van de gira fotográfica todo el santo día, luego trabajar y gestionar, poco. Entre lo que le cuenta esa propaganda y lo que vive la gente en sus carnes, pues la gente prefiere creerse a sí mismo. Y todos los que nos oyen y nos ven saben perfectamente el calvario que hemos pasado estos tres años y medio para que te atienda un médico de cabecera. Todo el mundo sabe que ya han pasado las seis horas de la pandemia y todo el mundo sabe que es imposible que te den cita con un especialista para que te den un diagnóstico. Es muy grave que tú, en determinadas enfermedades, y lo hablábamos con los colectivos, enfermedades degenerativas, enfermedades de cáncer, se tarde tiempo en dar un diagnóstico, porque ese diagnóstico puede suponer el que te salves la vida. No puede ser que haya citas para que te den un diagnóstico más de un año. No puede ser que con déficit de profesionales se despidan a 8.000 sanitarios. No puede ser que la gente todavía siga tardando una semana en conseguir una cita con su médico de cabecera. Que como no tiene una cita se vaya a las urgencias y sature las urgencias, como hemos visto en el hospital de Linares, las urgencias saturadas, donde además llegaban las urgencias y como efectivamente estaban saturadas, podía llegar a las 7 de la tarde y salir a las 3 de la mañana. Esto lo hemos vivido aquí, en esta provincia lo hemos vivido aquí, en Linares. Y esto es lo que ha pasado con la salud de tres años y medio para acá, que se ha deteriorado completamente. Ferriz indicó, por todo ello, que el 19 de junio la ciudad de Linares tiene una cita ineludible con las urnas y animó a una movilización masiva para lograr frenar lo que considera hundimiento del sistema público, el deterioro de la sanidad y de la educación y la destrucción de empleo que lleva, insiste, la firma de la Junta de Andalucía, del Partido Popular y de Moreno Bonilla. Y yo creo que al final todo esto que estamos hablando tiene que, desde luego, la gente tenerlo en cuenta porque el 19 de junio hay que hablar. Es el día en que la gente tiene que hablar y tiene que evaluar la gestión de Moreno Bonilla estos tres años y medio. Y creo que el mayor fraude y la mayor estafa que ha cometido la derecha y Moreno Bonilla se puede ejemplificar, pero para toda Andalucía, con Linares, donde, insisto, llegaron galopando a lomos de los parados de Linares que se les llenaba la boca de parados de Linares y de lo mal que estaba de Linares y de que era la ciudad con más parados de España. Pues tres años y medio después, con la mayor inversión de vuestra historia, Linares tiene más parados que hace tres años y medio. Y eso es una vergüenza. Y la gente que no sabe gobernar y no sabe gestionar, pues se tiene que ir a su casa. Y yo creo que la gente sabe perfectamente que el 19 de junio hay que ir. La solución pasa, según Ferriz, por un nuevo gobierno andaluz progresista, comprometido con la gente y encabezado por Juan Espadas. El Hospital San Agustín de Linares ha celebrado una nueva sesión de la Mesa de Participación Infantil organizada por el Servicio de Pediatría del Centro, el Aula Hospitalaria y la Unidad de Trabajo Social del Hospital San Agustín, junto con alumnos y alumnas del Colegio de Educación Infantil y Primaria Jaén y miembros del equipo directivo. Así han participado la directora gerente, Belén Martínez, junto con el jefe de Servicio de Pediatría, Juan Alonso Cózar, la supervisora de la UGC de Pediatría, Lucía Beltrán, y la educadora infantil, Josefina Nieto. Esta actividad de participación infantil cuenta con una mención especial en buenas prácticas, con la infancia y adolescencia, por parte del Comité Unicef España. El alumnado de sexto del Colegio de Educación Infantil y Primaria Marqueses de Linares ha realizado una movilidad a Rumanía enmarcada en el proyecto Erasmus. Durante su estancia, que ha tenido una duración de siete días, el Colegio Gimnaziala, de la localidad de Varias, ha organizado una serie de actividades con el objetivo de mostrar la diversidad multicultural que enriquece de manera muy positiva el contexto de Aula del Centro. Para ello, todas las actividades se han centrado en metodologías activas, donde el alumnado ha sido el centro del aprendizaje participando en talleres, actividades al aire libre, creación de dioramas o performance en bailes locales de las diferentes culturas. Mañana sábado, la provincia de Jaén presenta cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Habrá nubosidad de evolución en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionales. Las temperaturas irán en ascenso y los vientos serán variables flojos. En Linares, las temperaturas el sábado oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 34 de máxima. Subirán las mínimas el domingo a los 18 grados y bajarán las máximas hasta los 32. Es todo en este viernes 27 de mayo. Volvemos mañana sábado. Recuerden, con el resumen de las noticias de la semana. No nos falten. Adiós. 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 Adiós.